SISMO Existen cuatro principales sucesos cuando se presenta un sismo. En el interior de un inmueble existen cosas que caen, cosas que vuelcan, cosas que se rompen y cosas que se desprenden o se desplazan, llegando incluso a moverse muebles de gran tamaño. Recuerda que un sismo es de duración variable y nunca sabes cuándo va a suceder. Por eso en nuestra facultad contamos con dos sistemas de alertamiento sísmico. El primero es un equipo EQ-181 y el segundo es un equipo Sarmex. Ambos dispositivos otorgan un aviso oportuno ante cualquier actividad sísmica. Al activarse, las bocinas que están distribuidas de manera estratégica en los edificios de la facultad emitirán un sonido de alertamiento y la leyenda verbal que se escuchará es la siguiente. Atención, alerta sísmica. Atención, alerta sísmica. Uno es lo que es el equipo Sarmex. Está conectado o está sintonizado lo que es el sismológico nacional. Nos va a proporcionar 50 segundos aproximadamente a un minuto. Esto dependiendo de donde se encuentre el epicentro del sismo para que nosotros podamos hacer maniobras de repliegue o salir si es necesario. El otro equipo con el que cuenta la universidad es un EQ-181. Este funciona en un radio de 360 grados. Cualquier sismo que se detecte a 320 kilómetros de donde está ubicado el aparato, se va a activar el alertamiento si el sismo es mayor a 6 grados. Si es menor, no se activa. A diferencia del Sarmex, que puede activarse con un sismo de 5. Sin duda, la prevención es una importante tarea en la reducción de daños, por lo que si estás en un aula, laboratorio u oficina, debes Mantener ordenada el área en la que te encuentres a fin de reducir daños a las personas u obstrucción para salir. Localiza los equipos de seguridad del inmueble, tales como extintores, hidrantes, alarmas, botiquines. Identifique zonas seguras, muros de carga o columnas, puntos de reunión, rutas de evacuación, libres de obstáculos, salidas de emergencia. En el laboratorio, fije la pared o techo, repisas, armarios, estantes, libreros, cuadros, espejos, lámparas. Evite colocar objetos pesados en la parte superior de estos. Localice donde se encuentran el interruptor general de luz, la llave de salida del gas y del agua, para cerrarlas en caso de ser necesario. Mantén en buen estado las instalaciones de gas, eléctricas, hidráulicas. Gracias. 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 Gracias.